El seleccionado Río Negrino volvió a gritar campeón en los Juegos de la Araucanía después de 5 jornadas intensas, alcanzó los 209 puntos para poder gritar campeón relegando al segundo lugar a la provincia de Neuquén que terminó con 171 puntos y La Pampa con 164 terminó completando el podio es el título número 14 en su haber para la selección Río Negrina que volvió a gritar campeón, en este caso, fuera de casa Estuvo todo muy lindo, nos recibieron re bien teníamos muchas ganas de ganarlo y se cumplió así que mucho mejor ¿Qué significa para vos el poder representar a tu provincia? Orgullo más que nada, ahí te mostrás todo lo que hiciste durante el año y nada, con tus compañeras también das todo lo mejor Contame también de dónde venís y seguramente un saludo para tu familia, tus amigos Vengo de Bariloche y nada, le mando un beso a mi familia y a mis amigas y nada, a todos los que nos apoyan también Si representar a tu provincia es un orgullo quedarse con la competencia y quedarse también con la Araucanía en general debe ser emocionante Si, lo veníamos queriendo hace mucho, el año pasado no se nos dio y este año se nos dio, gracias y nada, muy felices Por suerte pudimos hacer una buena participación pero pudimos haber dado mucho más y bueno contento por haber conocido a más gente y a buenas personas ¿Qué significa para vos en lo personal poder representar a tu provincia? No, la verdad que un orgullo, porque miles de chicos querían estar acá y bueno, nosotros fuimos los afortunados, los 18 elegidos, así que estábamos muy contentos Un juego muy lindo, la verdad, se armó un grupo muy lindo nos fuimos con un poco sabor a poco, pero nada, contentos por el sacrificio que hicimos todo y el buen torneo que realizamos ¿En lo personal cómo te sentiste acá en Chile? En lo personal, la verdad que me lesioné antes de venir fue poco para lo que tenía pensado tuve que meter una par de cosas ahí para jugar pero bueno, nada, hicimos lo que pudimos Yo soy de Cipolletti y nada, sí, le mando, bueno, mi familia pudo venir por suerte contento porque estuvieron acá y nada, un saludo para mis abuelos que están allá en Cipo viéndolo en Cipo y mis amigos Bueno, Diego, ha sido una semana muy emocionante para usted en la región de Los Lagos recibiendo tu juego de la Araucanía Exacto, sí, una semana llena de emociones junto a la región y bueno, con ambiciones de poder el próximo año llegar a un mejor podio y buscar lo mejor que se pueda ¿Qué ha significado para ustedes en la región poder ser organizadores de este evento tan lindo? Bueno, que la región haya sido la casa es algo fenomenal o sea, no me lo imaginé porque bueno, el año pasado fue en Chillán y bueno, yo estaba con la esperanza de que podría ser en casa la próxima Araucanía y así fue y bueno, nos fue bien igual sacamos buenas marcas pero igual con el alma queriendo un poquito más El año que viene será nuestra provincia así que serán todos bienvenidos Exacto, o sea, yo muy emocionado de ir a la provincia de Río Negro y bueno, con las ganas de ir a romper marcas nomás ¡Suscríbete al canal!